Muy bien, continuamos queridos estudiantes resolviendo los ejercicios y hemos llegado al ejercicio número 11 Bien, a ver, vamos a precisar algunos detalles, observen aquí por favor Aquí, todo este valor está siendo multiplicado 45 veces, ok? Y toda esta expresión está siendo multiplicado 20 veces Entonces, podríamos eso, esa multiplicación, llevarlo a potencia ¿Qué significa? Observen, significa lo siguiente Que esta expresión raíz cúbica de A estaría elevado al exponente 45, ok? Igualito, aquí abajo también tendríamos lo siguiente A ver, un ratito, vamos a hacer más elegante, ok? Ok, aquí tendríamos raíz de A estaría elevado al exponente 20, correcto? Aquí, si las bases son iguales, los exponentes se restan Entonces te va a quedar así, ok? Bien, seguimos desarrollando este ejercicio Este 3 pasa debajo de 45 como una fracción, así ve? Y desaparece la raíz, igualito, aquí también el fantasmita 2 pasa debajo de 20 A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Observen Este 3 está viniendo aquí debajo y el fantasmita 2 está viniendo aquí debajo Eso es lo que estamos haciendo, ok? Bien, ahora aquí tendríamos lo siguiente Aquí, menos por menos más y 4 más 1 va a ser 5 Muy bien, aquí voy a hacer un espacio para seguir trabajando Un espacio Y seguimos trabajando Entonces tendríamos aquí lo siguiente, observen Bien Aquí este 45 entre 3 ya sabemos que es 15, correcto? Bueno, 20 entre 2 ya sabemos que es 10 Y está siendo dividido entre A al exponente 5 Aquí, bases iguales, exponentes restan Entonces aquí va a ser 5, ok? 15 menos 10 es 5 Y está dividiendo a A sobre 5, correcto? Entonces aquí también recordamos que bases iguales, exponentes se restan porque se está dividiendo Entonces aquí va a quedar A elevado al exponente 0 Que eso es igual a 1 Entonces la respuesta es 1 ¡Fácilísimo, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja!